Pasaje que me pertenece Familia Soler, para ustedes con mi cariño Uno de los negros de Santa Rita Los aprecia con el alma Sirva trago cantinero No se preocupe por plata Yo lo que quiero es beber A ver si el dolor se aplaca Ayer tarde me dejó aquella mujer ingrata Sin rumbo y a la deriva como bongo sin palanca Ahora vivo en las cantinas solito y sin esperanza Mis amigos me aconsejan que esto algún día se me pasa Yo trato de contenerle para no caer en desgracia Pero hay que portarse macho porque el pecho no lo aguanta Sí, sirva trago cantinero William Guarama Un prospecto Así como es Evaristo Carreño en los Carreños Así es William en los Guaranes Tenemos nuestro propio Penorco Producciones Orion Show José Andrés Y el cariño Hermano, saludo Sirva trago cantinero No ve que el dolor me mata Cada vez que la recuerdo Mi fiel amor se agiganta Por qué será que un mal hombre en este aspecto fracasa Se tira en el abandono cuando un despecho lo enlaza Y para sacarse la espina el tiempo y deja la marca Cuando uno quiere bastante con amor y añoranza El día que se queda solo sin su mujer en la casa Ahí es cuando un cruel despecho lo tumba y no se levanta ¡Ajá! ¡Claro! A la familia toro, 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 toro solo Eso se llama corazón valiente ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Después que a mí me partieron Les vi a Conte en otro son En otro son Al cuidado de la partera Quedé con dedicación Ella le dijo a mi madre Déjelo a mi obligación Obligación Voy a quitarle la pava que trajo ese barrigón Vaya cabeza refresca No tenga preocupación Que de ese piacito de gente Le voy a sacar un campeón ¡Ay, un campeón! Yo se lo doy más adelante Después que raje talón Se pasa acá una tarea Habrá pica y callejón Sí, callejón Bajo el agua Hasta que agarrara pulmón Serían unos tres minutos Sin mucha exageración Después de este matutino Me tiraba una infección Tuntuneaba la barriga Descartando a ventazón Me revisaba las patas Despistando esa bañón Luego pasaba el maruto Que esa era su vocación Se tiraba una sonrisa En un tono picarón Y decía Si se elegía De olvido mi profesión El corte que yo le di Con el machete rabón No creo que me lo critique Ningún galeno bocón Curado con aceite de palo Y la concha en cinturón Con polvo de dividivi Machucado entre un pilón La gente ya me las curaba Comía el yerica y limón Después de este consultorio Me fricionaba con ron Me ponía sobre un guayare Al rescordo del fogón Y ya cuento Venezuela La dieta de nutrición ¡Sí! Segunda parte de Así parteaba Mi abuela Jala la Vanessa Que José Andrés Todavía le queda algo ¿Vale? Producciones Orión Show La paraza criolla ¿Vale buscaría El viejo Helio Soler? ¿Cómo que se nos escapó ¿Vale? Mira, 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 vale ¡Uh! Báilalos Ari ¡Báilalos Ari ¡Báilalos Ari! ¡Báilalos Ari! ¡Báilalos Ari ¡Báilalos Ari ¡Báilalos Ari Sí, formación! Sí, formación Yo recuerdo claramente De que era mi biberón Y un taparo montañero Familia del botijón Sí, botijón Ahí comía mi mazamorro De más tierno canillón El frijol espaturrao Y que tuviera pintón Anda pintón Mi consomé No tenía ninguna limitación De caribe de lebranche De morocoto y pavón Corocoro gallineta Garzapaleta y grasón De saturca con uquera No tenía comparación Además porque Marcela Seducía con el sazón Después que me levanté Muchachos a galetón Se daba golpes de pecho Mi abuela con más razón Y en lo que tenía la casta Con la que nace un varón Yo le agarraba un guineo Corriendo por tuercañón Y amansaba a cualquier bestia Así fuera cimarrón Le cruzaba manapires En tiempos de inundación Al nado ya se el trecha Un moscatel y remolón Con una carga de morite Y en la derecha un pechón Entrenó pa' que enfrentara Dos tipos de situación Doña Marza valía oro En todita mi región Fueron pocos en la época Que no les trozó el cordón Por eso sería un orgullo Por allá en mi población Mandarle a ser una estatua En honor a su misión Y nombrar la heroína Del cuárico y su cajón ¡El corazón no se mata! Padre Manuel Camero Adrián Jaramillo ¡Uh! Dalia Colvenare Mi amiga de siempre Te quiero mucho Salud para ti Es lo que le pido a Dios Producciones Orion Show Me estás diciendo Mi amor Que tu marido Te está celando de mí Que cargue las consecuencias Porque ese trago Y muy amargo Yo también me lo bebí Él se metió entre los dos De Juan Tenorio Cual errante colibrí Ahora tendrá que perder Y padecer Igual como yo sufrí Si lo que es igual No es trampa ¿Qué más te puedo decir? El corazón es un órgano Difícil de conducir Yo sabía que nuestro amor Tenía que sobrevivir Y aquí tengo la respuesta De lo que un día construí Pensaste tapar el sol Con la tilde de una I Al momento parecía Que ganaste y yo perdí Te basaste al refrán Que comentan por allí Que un clavo saca otro clavo Pero yo no me salí El corazón no se mata Tráeme otra polarcita Mezonero por favor Una polarcita Doctora Mari Mi cariño para ti Para tu madre Que está allí, vale Maestro Soler Mi respeto Yo te rogué Y te rogué Te supliqué Ni yo mismo lo creí Inútil con mis palabras Ilusionada Quería verme sucumbir Ahora, ¿cuál es el papel? Este El papelito que me piensa escribir Un borrón y cuenta nueva Esa comedia no la puedo permitir Ya no cabezas en mi vida Lo siento, pero es así No quiero que la conciencia Me dé una pela por ti Mejor que lo sucedido Lo dejemos hasta aquí Y dígale a su marido Que yo nunca la perdí Como buen hijo de Adán En la tentación caí Y en un cuadro de machismo Más ligero me envolví Pero me quedó el gustico De la lección que les di Aunque delante de Dios Me tenga que arrepentir Cuando la vi en otro brazo Sentí en el cuerpo La hoja fría de un cuchillo Me agarré del lado izquierdo Atajando los latidos Y le dije al corazón Con un dolor desmedido Prepárese loco viejo Pa' que recoja los vidrios Deme caña cantinero Que este dolor tan severo Me puso que no respiro Y estoy como gallo bueno Que no me quedo en el tiro Y aguanto porque soy macho Con el último suspiro Le estoy viendo y no lo creo En un solo cuchicheo Que tiene con el marido Y recuerdo aquellos tiempos Entre sus brazos rendidos Que me juraba llorando Que yo era su consentido Ajá, el último suspiro Producción es Orion Joe Atropellado por los celos Sentí perder totalmente Los sentidos Menos mal que Dios es grande Y con su poder divino Me hizo saber que los hombres Salen de cualquier peligro Atropellado por los celos Uno enfrenta cualquier fiera No hay nada sobre la tierra Que no pongamos dominio Exceptuando la mujer Por la que tanto sufrimos Cuando doble el arco Es flecha Ni el diablo varaje el malo Es que uno sin las mujeres Trata vivir y no puede Ellas son nuestro dominio Esas tiernas costillitas Que nosotros compartimos Hay que vivirlas queriendo Por los siglos de los siglos El último suspiro El año 67 a las 9 de la noche Fue que me parió mi negra 27 de septiembre En una casa de palma Con pared de vara y tierra Me cuentan los que me vieron Que me daban mediodía Para que yo me muriera Ya que de puro rajítico Ni respiraba siquiera La cabezota grandota Los ojitos apagados Como monos con ceguera Nací más feo Que pisarle la cabeza A una culebra Al momento de parir Me llegó Mariano Mercinda Y mandó a buscar a Marcela Le dijo a Antonio María Póngase las alpargatas Y me va a buscar su abuela Dígale que apuradita Óigalo bien Y lo más pronto que pueda Que el hijo de la negra Juana Ya viene a pisar la tierra Yo le viajase la cuna Con la concha Un cachicamo Que tengo en la repicera El mismo que Luis Casó en Mariota Conchera Arpan Producciones Orion Show A la paleta Carlos Rodríguez Sí Ya con los preparativos listas A la caparazón Con la caparazón Con gamelote rellena Me tenía en el dormitorio Adorno con plume garza De corocoro Y chenchena Un consome de corroncho Y el espinazo De un babo Pa' que yo me repusiera Un guarapito Ajenibre Con flores de hierbabuena En un litro De caña clara Una culebra Morrona Recuesta con sangrihuela No vaya que hay un chubasco Y el muchacho Se acerena A las ocho de la noche La luna estaba clarita Y el cielo Poblado de estrellas Un gallo Sol Tuchillibu Y la muerte En la cocina Esperando que naciera Gracias a Dios Y a la virgen Que mi abuelita Siempre ha sido Rezandera Porque si no la pelo No me zampe En la capotera Me tenía un escapulario Con dos colmillos De tigre Guaycaipur y Santelena Y en un rincón A San Pedro Le tenía cincuenta velas Álola Álola Elio Soler Sí Álala 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 Se te duerme la pareja Vale A las nueve Justamente Gritó un muchacho En el patio Que había llegado La partera Mi mamá Con los dolores Y usted Lo más fastidioso Que un limpio En una gallera De repente Una presión No son embustes Cerca de la estalonera Me empujó Y cuando aboyé Me pescan Por las orejas Me dio un jalón Chaparriado Me agarró Por las dos patas Y pa' que le respondiera Me dio cuatro Cocorrones Que me afecto Y me da pena Se echó Tres palos De caña Guardientes Y la jara Del pijo Y rube Entre las venas Mientras tanto En la cabeza Un parcho Esta camajaca Pa' cubrirme En la mollera Yo veía Que mi abuelita Me nequeaba La cabeza Como cuando Uno se niega Y decía Este ya no Come yuca De la juandeguera Se buscó En el delantal María Purísima Se le olvidó La tijera Y peló Por un tres canales Que tenía Cuando la guerra Jálala 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 Joropo Esa es la centella Tomás Eres un buen cantante Vale Tu respeto Hermano Ya con la cárcel Una doña Veterana Lo sabó Con cebuesorro Y lo puso A la candela Yo estaba Murrungadito Más violento Que un ratón Cuando le mojan La cueva Suturó bien Al maruto A pesar Que estaba Juma Le tiró Un corte Franela Y un curetaje Especial Con mate Juan de colmena Me bañó Con tu atua A raíz De demás Purita Y me preparó Una cena Un camasado De cariaco Enduzado Con miel De abeja Que Dios La tenga En la gloria Y perdón De tus pecados Se lo merecía Mi abuela Que a pesar De ser jodida En la tierra Realizó Una brillante Paena Nació Por esta llanura Santa Rita Fue la cuna Que vio nacer A Marcela Una doña Que el peligro No le hacían temblar Las piernas En el centro De la montaña Peleaba Con los leones A puños Garrotes Y muelas Y los tigres Los mataba Cabeceados Por la pechera Para venir a la panoja Tuve que pedir permiso Al dueño Y señor De la panoja De la panoja De la panoja Como soy el chocotero El caporal Me trancó Por ser el jefe Inmediato Le dije Mire familia Ya terminé Mi oficio No entiendo Su desacato Me amenazó Con un rejo Pero yo no soy Pendejo Ni la oreja Del agacho Esta mañana Oscurito Después de beber Guarapos Ayudedor Deñador Bajo el rigor De un chubasco A hecha soga Y bota Los hombres Canto Como los machos Curamos Quince becerros Y erramos Unos cuantos Que le tenía Una renquera En las orquetas De un casco Los cochinos Ya comieron Cortes leña Y barria El patio Bañé Y solté Los caballos En el callejón Del patio Y todavía El caporal Se pone Cerco Y bellaco Sí El chocotero Del ato Maricru Producciones Orion Show Después de hablar Con el dueño Y de explicarle Mi ausencia El hombre Me dio un abrazo Le dije Voy pa' la pascua Y necesito Llegar Antes que caiga El ocaso Yo soy el que Represento En pasaje sabanero La delegación Del huarico Me dijo Tiene el permiso Y pa' que no llegue Limpio Le voy a dar Un adelanto Me fui Donde mi caballo Sesteaba Bajo un Sarrapio Allí Mira el caporal Y en un tono Medio guapo Me dijo Cuando regrese Debe Tener Su reemplazo Le puse La vista Al llano Cruzando Montes Y bancos Cruzando La lejanía Entre Culseta Y Mastranto Surcando La lejanía Entre Calceta Y Mastranto Aquí estoy Lleno Querido Poniendo Tu nombre En alto Recibe Valle La Pascua Los criollitos De mi canto En el festival Más grande Que tiene Mi suelo Patrio El chocotero Delato Que yo vuelva Pa' la casa Creo que está pensando mal Ya basta De masoquismo Y de maltrato verbal Todavía estoy recogiendo Pedazos De mi moral El noble También se cansa Es humano Y natural Aguante Hasta lo imposible En una guerra Mortal Hasta que rompió La aguja El blindaje Del dedal Y cambié Mi situación Le quité A mi corazón El freno Rienda Y bozal Y me fui Por el camino De un ser humano Normal Pa' atrás Ni pa' coja Impulso Me cansé De tanto abuso Y puse Punto final Ya me solté Las amarras De un infierno Conyugal Sí Recogiendo la moral Daniel Guarán Mi Yoko Sopo ¿Me quieres acompañar? Mira Sopo no quieres Mira Producciones Orion Show La parranda criolla Que perdone Tus ofensas Es mi don espiritual Los rencores No son fértiles En mi alma sentimental Yo sigo Los mandamientos De mi padre celestial Tanto hombre Como mujer Nacimos tal para cual Nos trajeron A este mundo En un vientre maternal Para cosechar la vida En un edén marital Pero si acaba el amor Se termina la pasión En un momento crucial Conduciendo a la pareja A una destrucción total Todo se lo lleva el tiempo Aquellos lindos momentos Entre un enlace nucial Sepultaron su motivo En un corazón De cal ¡Esa! Bueno señores Osvaldo Morales Guarán Pide permiso Por respirarse De donde ustedes Los quiero mucho De verdad que sí Si eres Domingo Castilla Ni se muevan de la silla ¡Animador!